Estamos en el Jirón San Martín, una de las tantas cuadras que se tiene en la ciudad de Huaraz y vamos a demostrarle cómo la pobreza y la extrema pobreza sigue incrementándose en nuestra ciudad de Huaraz. Se están observando en imágenes, ¿no? Es triste y lamentable. Acá ustedes pueden ver, soy madre soltera, escuche bien, ¿no? No miro, no miro bien, puedo ser una persona que no tiene nada que comer. En realidad es triste este panorama, ¿no? Este panorama que estamos apreciando en las calles de nuestra ciudad de Huaraz. Esta pobreza que la verdad, esperemos que la gente de buen corazón pueda entender y colaborar y contribuir. Pero no solamente este caso, definitivamente, ¿no? Hay muchos casos más. Sería importante que cada vez que usted transita por esta zona, se apersone y sea un poco solidario con esta señora que requiere el apoyo. Como ella, hay muchas madres en diversos puntos de nuestra ciudad de Huaraz. Miren ustedes, ¿no? Las personas de la tercera edad. Miren, a esta edad tienen que transitar, tienen que buscar la forma de cómo trabajar. Y por eso es que todos tenemos que ser solidarios de alguna manera. De alguna manera, ¿no? Apoyarles. Y la verdad es triste ver este panorama en forma permanente. Miren, ¿no? Miren lo que va a ocurrir. La gente más pobre, más humilde, este señor, por ejemplo, miren, va a colaborar con algunos centavitos. Mientras que otras personas son realmente indiferentes, ¿no? Indiferentes. Ahí está. Le está dando su apoyo. Así como él, ¿no? La verdad vale la pena, ¿no? Ser buen ciudadano. Ciudadano de corazón. Ahí está. Están viendo ustedes. Qué alegría. Eso. Señor, buenos días. Usted, ¿cómo? Muy bien, señor. Muy bien. Hemos visto entonces lo que está ocurriendo acá en las calles de la ciudad de Huaraz. Si esta es la pobreza, pues, la extrema pobreza que ocurre y que hay veces mucha gente es indiferente, somos indiferentes a esta triste realidad. Ojalá que cuando usted camine por estas calles pueda ser un poquito solidario y apoyar a esta señora que están viendo ustedes en imágenes. ¡Gracias!